Hola, hola. Hola, hola. cuando se te dijeron a este sitio. Me dijeron que no, no te dijeron. Pero ahora, hay un buen día. Hasta luego, ya no se lea un poco de la vida. Pero ya, ya no se lea un poco de la vida. Ya una casa, no se lo hacía. Ya no se lo había, ya no se lo había. Ya no se lo había. Ya no se lo había. El presidente de Cicicacinate, de antáctico de las instituciones que se han permitido hacer un proyecto de comité de Cicicacinate. El presidente de Cicicacinate, de antáctico de los proyectos, y en Nueva York, donde están en Nueva York, de las familias y en Nueva York, el solacité de Roma, volvieron a se dirigir a la ciudad de Chile. Llegaron son las que eran hombres y así le dieron a la ciudad. Saludos de Nueva York, Unión Americana. Saludos de Nueva York, Unión Americana. Es todo lo que yo puedo proyectarme, yo ahora sí que soy, me siento orgulloso de ser de la poblada mixteca, pero pues no tengo proyecto, o sea, yo a mi manera nada más hablar pude proyectar el dialecto mixteco, pero es lo que yo les puedo pronosticar, aquí lo que nos escribieron esos pintores, como yo los empecé a explicar, pero aquí está parte de la cultura, parte de tradición, veniente a San Jerónimo, sus tradiciones carnitas, sus tradiciones frijoladas, el mole de chivo que se conoce aquí, pues aquí también es donde se puede, ahora sí como dice bien ese dicho, mi México lindo y querido, cuando estás en otra tierra que no pertenece, cuando fueras tu México lindo, yo también cuando estoy ahorita, pues ven con mi San Jerónimo, mi pueblo querido, pues aquí está mi pueblo mágico, mi hermano, es lo que yo los puedo compartir en este lindo día, en esta fecha, y les mando un fuerte abrazo, y un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, y muchas bendiciones en sus proyectos, en sus trabajos, en sus hogares, y con sus familias, mis compas, ok, saludos, bye, Thank you so much, sir.